Para mí el sacerdocio es ser otro Cristo, ser otro Cristo en el mundo. Para mí el sacerdocio es ser las manos, los pies, la voz de Cristo, es poner voz a Cristo mismo en el mundo, en el mundo que tan necesario es, que tanto lo necesita. Y además hacerlo desde la Iglesia, desde la Iglesia tuya y mía, desde la Iglesia de todos, siendo instrumentos del amor de Dios. Yo he tenido en mi camino vocacional muchísimas personas, tanto en el seminario, sacerdotes, en la parroquia, personas que en mi vida he visto reflejado el rostro de Cristo. El amor de Cristo han sido instrumentos del amor de Dios. En mi vida hacer ver el rostro de Cristo, la alegría de Jesús resucitado y tocar sus corazones. El milagro de la vida es lo que yo doy muchísimas gracias. Mi hermana y yo nacimos prematuros, de seis meses y medio. Tuvo muchos problemas al nacer, de hecho yo estuve tres meses en incubadora, mi hermana estuvo más. Mil cosas podían haber pasado y estuvieron a punto de pasar. No haber nacido, haber muerto en el parto, luego no daban nada a los médicos por nosotros, por mi hermana menos. Y a día de hoy, gracias a Dios, los dos estamos vivos. Entonces, para mí eso es una parte fundamental también de la vocación, el milagro de la vida. Gracias. 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 Gracias.